Amigos y amigas televidentes, desde el mes de noviembre del año pasado hemos venido dándole seguimiento a la petición que realizan padres de familia, docentes y alumnos de la unidad educativa Luis Felipe Borja del Alcázar, los cuales piden si les ayude con el cerramiento de la escuela. En el mes de noviembre iniciaron los trabajos por parte de la municipalidad, por falta de recursos económicos los trabajos quedaron paralizados. Los trabajos se han retomado la semana pasada y nuestro equipo periodístico se movilizó para constatar cómo avanzan. Sí, la semana anterior se ha procedido ya a notificar a mi persona por parte del señor alcalde que se dé reinicio a los trabajos. Ya estamos con todos los materiales. Por tema de bodega no tenemos un espacio muy grande, entonces toca traer conforme se va avanzando. Estamos ya iniciando con el tema elaboración de los muros. Tenemos un poco el material que ha sido relleno, entonces no es como a veces se pensaba. Entonces de todas maneras estamos avanzando. Estoy con el tema de trabajadores que estamos bien. La otra semana yo vincula a otra cuadrilla de trabajo para poder cumplir en el tiempo establecido que más o menos es aproximadamente un mes, una semana. Un mes, una semana se tendría ya el cerramiento. ¿Hasta dónde llegaría? Nosotros tenemos ocho tramos. El tramo 1 al 4 es todo mampostería. Como ustedes pudieron observar es todo tapado desde el tramo 5 hasta el tramo 7 que uniríamos con el muro ya construido en la parte lateral izquierda del coliseo. Nosotros tendríamos que unir con el tramo 7 que ya sería mampostería hasta un metro de altura y el resto sería cerrajería. Y la parte frontal del coliseo que es otro tipo de estructura, un poco más decorativa, pero en el caso de la cerrajería no consta, digamos, el contrato con mi persona. Yo tengo que ver solo con el tema levantamiento de muros y de mampostería. De esta manera, amigos y amigas televidentes, avanzan los trabajos del cerramiento de la unidad educativa Luis Felipe Borja del Alcázar. La misma que tiene como plazo un mes y una semana para culminar. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.